Soy Mark Campbell y mi jugador favorito es Giancarlo Estanto. Soy Alibron y mi jugador favorito es Jaime Barría. Soy Giancarlo Rodríguez y mi jugador favorito es Carlos Ruiz. Soy Rolando Rodríguez y mi jugador favorito es Javier Baez. Mi nombre es Adán Villarreal y mi jugador favorito es Aaron Josh. Soy Héctor Gutiérrez y juego segunda base. Mi jugador favorito es José Altuve. Mi nombre es Carlos García, jugador preferido de Giancarlo Estanto. Mi nombre es Francisco Villalba y mi jugador favorito es Cody Bellinger. Mi nombre es Oliver González y mi jugador favorito es Diego Borius. Mi nombre es Cristian Serrano y mi jugador favorito es Gary Sánchez. Mi nombre es Luis Valdés y mi jugador favorito es Chris Bryan. Mi nombre es Aro Maquez y mi jugador favorito es Johan Camargo. Mi nombre es Brian Villarreal y mi jugador favorito es Ronald Acuña. Mi nombre es Juan Sánchez y mi jugador favorito es Johan Camargo.